Una punta de hostias O sea, cuando yo veo marchas De todo tipo, peleas De todo tipo Solo quiero ver que nadie se de hostias ¿Por qué? Pues cuando yo veo una huelga Yo que sé, feminista Contra las iglesias Porque hay Cuando veo una huelga de, yo que sé De gente de derechas insultando a los de izquierdas ¡Bah! Cuando yo veo Un grupito de personas Hinchas de cada equipo De fútbol que se van a dar de hostias Y cuchillazos solo por defender ¿Un equipo de fútbol? Cuando veo A los de fitness Metiéndose con los chuzados O los de chuzados con los de fitness O que sea Yo me pregunto O los veganos Con los no veganos Porque al parecer los veganos a veces se creen mucho A veces no, no digo todos Pero hay muchos que sí Cuando un blanco se cree mejor que un negro Cuando un negro se cree justificante Que el blanco no lo quiera Para que el negro le dé de hostias Si el blanco no le da de hostias Primero Si el blanco le da de hostias Primero Negro defiéndete Creo que estamos buscando la paz De un modo Muy Incorrecto Muy equivocado Porque ¿Cómo esperas generar paz? Generando odio O sea No tiene sentido Se chocan los dos conceptos Directamente ¿Cuánta gente Tú ves Que Ha generado este buen rollismo A punta de darse de hostias Con alguien más en plan Te odio No funciona Y quieto Que ya te estoy viendo venir No te estoy hablando De la gente Que te pone a darte de hostias A ti O sea Si hay alguien que Estoy hablando físicamente esta vez Si hay alguien literalmente Que te viene a dar una hostia Coño Defiéndete Tampoco hay que ser idiota Estás luchando por tu vida Se llama supervivencia No te voy a No te voy a regañar Por defenderte Joder Pero si una persona Te está Por ejemplo Gritando Y tú Y tú no tienes que hacer nada Para pararla No vale No vale tu tiempo No vale tu energía Y no vale tu dolor de cabeza No hagas nada Pero con no hacer nada Estás haciendo algo Muy útil En este caso Yo siempre digo que La mejor La segunda Mejor cosa que puedes hacer Es lo malo Y la tercera es Hacer nada Pero en este caso Lo que mejor puedes hacer Es no hacer nada Porque Si una persona Solo te está insultando Solo te está diciendo Lo malo que eres Solo te está metiendo contigo Solo te está denigrando Degradando Por cómo eres Por cómo piensas Por cómo vistes Por lo que Por cualquier vaina Lo mejor que puedes hacer es No meterte En un problema Con esa persona No puedes alimentar Más ese odio No puedes alimentar más Ese ego de la otra persona O peor Tu ego Defendiéndote a ti No puedes alimentar eso No debes alimentar Te puedes emputar Sí Te puedes emputar Porque eres un ser humano Todo el mundo se emputa Todo el mundo se cabrea Todo el mundo Está triste a veces Todos Estamos así Alguna vez en la vida Todos Y no hay ningún problema En que sientas ese sentimiento Y déjalo Salir De vez en cuando Pero Si no quieres Generar más odio En una situación X N Me da igual Si estás en una huelga Me da igual Si estás en el trabajo Me da igual Si estás estudiando Tú ya verás Cómo medias La situación Entre personas Y personas Da igual Tú ya lo decides Me da igual Si quieres comentar algo En un video en YouTube Que me parece La cosa más inútil En el mundo Ya ves ¿Cómo medias tú? Déjate sentir eso Porque lo puedes sentir O si no Piensa un poco Y date cuenta De verdad Me vale la pena Pelarme con este individuo X Que me está diciendo Solo pendejadas Hay mucha gente Que espera Tener razón Mezclo la paz Con la razón Cuando la gente Tiene una ideología Por ejemplo Política Quiere que Su política Como es la que tiene razón Y como es la correcta Es la que tienen que seguir Todos Y por lo tanto Esa persona se siente Con el ego De decir que tiene razón Y por lo tanto Se dedica a insultar A los que no la tienen Y eso solo genera Un ciclo De odio Entre personas De distintos partidos Esto es lo que me pasa Cuando veo Debates políticos Esto me pasa cuando veo Gente de distintas Ideologías Que se empiezan a dar de hostias Y yo pienso ¿Para qué? Si todos somos personas Todos somos individuos Todos queremos ser felices Todos queremos comer Todos queremos cagar Y todos queremos Tener amigos Todos Todos Absolutamente todos ¿Para qué nos vamos a dar de hostias? Si mejor hablemos Pensemos Dialoguemos Amor O sea Utilicemos El coeficiente intelectual Más alto Más alto que hay en este planeta Que es el nuestro Para lograr algo mejor En esta vida Y que no sea Darnos de hostias Gente de fútbol Gente que quiere Que las personas Amen más Gente que Quiere que el mundo Sea algo mejor Gente que quiere Respetar a todo el mundo Gente De cualquier ámbito Persona Sea familiar Amigo tuyo Vecino Persona que no conoces De nada Por el amor de Dios Dejad de odiar Rockeros Dejad de odiar A los reggaetoneros Que ellos disfruten De su música En puta paz A mi no me gusta Reggaeton Pero que disfruten En puta paz Su música Eso si que no Vaya de estampen Que disfruten En puta paz Gente Que no Que es atea Deja que los religiosos Disfruten de su Iglesia en puta paz Déjalos Déjalos Y que no quiera ser religioso Que no lo sea Y quien quiera hacerlo Que lo sea Feliz Y contento Pero que eso no obliga a nadie A hacer nada Que esas personas sean Las que decidan Que hacer con su vida Gente Que quiere que no haya racismo Güey No odies a la gente Que es racista Porque la gente Que es odiada Solo siente odio Acéptala Entiend Intenta Meterse en su cabeza Ser un poco empático Y entender Por qué carajo Piensan así Y luego di Ah güey Ahora entiendo Filho de puta Por qué este tipo Habla así Por qué este tipo Piensa así Ser un poco Empáticos Gente que no le gustan Los inmigrantes Chingue su madre No mentira Analiza Por qué no te gusta Analiza Por qué les tienes Tanto asco Tanto odio De manera lógica O sea siéntate literal Y di A ver ¿Por qué? ¿Me han hecho algo? Sí No ¿Qué pasó? ¿Vale? Y cuando entiendes Que son personas X Que se los están buscando En la vida Vas a decir Ah güey de puta Ya entendí Esta gente No la tengo que odiar Porque no vale la pena Este es mi pensamiento Que les acabo de transmitir Si tú quieres lo tomas Si no quieres No Porque todos somos personas Todos queremos ser felices Todos queremos comer Todos queremos vivir tranquilos Todos en este planeta Quieren vivir Felices Y contentos Y solo se puede lograr Dando amor Buen rollismo No puedes Esperar Que la gente Te quiera Si tú no quieres Y sobre todo Si tú no te quieres Si tú no amas Genuinamente Primero a ti El primero que tienes Que amar Y a querer En este mundo Es a ti Porque es muy complicado Mantener Amor a los demás Y no temas Empezando por Segundo Si tú no amas Y quieres Genuinamente A las personas Que te rodean Es muy complicado Que tú puedas Tener buena gente A tu alrededor Excesivamente complicado Porque tú atraes Lo que eres Cuando eres una persona Que ama Que quiere Que da buen rollo Que se ríe Que disfruta Que le agrada A la gente Que hay a su alrededor Eso se nota Se ve Se percibe No solo Visualmente Sino también Hormonalmente Biológicamente Y si ya así Te pones un poco Filosófico Espiritualmente Ver a una persona Sonreír Te genera felicidad A ti Oxitocina Un químico De la felicidad Uno de los más importantes ¿Sabes cuándo se activa? Cuando tú ayudas A una persona Cuando esa persona Te ayuda a ti O cuando tú ves A una persona Ayudando a otra persona Es un químico Maravilloso Que deberíamos explotarlo Muchísimo más Y entenderlo Porque cuando entendemos Que la mejor forma De que las personas Seamos felices Y la mejor forma De que generemos paz En este mundo Es que nos queramos Y utilicemos este químico Llamado oxitocina Que nos dice Que ayudemos a los demás Simplemente Por menos altruismo Entenderemos Que la paz No se llega A punta de hostias Un saludo Injodibles Y espero que un día más En este video Tan largo e innecesario Entendáis Una cosa Que no podéis esperar La paz en este mundo Dándoos de hostias Aclarando Que la defensa propia No es odiar Es defenderte Son cosas distintas No seáis pendejos Distinguimos El odio De la defensa propia Sobre todo física Un saludo Injodibles Y espero Que deis amor Más que hostias Y que las únicas Hostias que os deis Sea simplemente Por defender A las verdaderas personas Que amáis Un saludo Nos vemos en próximos videos Con más motivación Más mentalidad Más amor Y más pendejadas mías Paz 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 Paz